Música 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 PLOCAN, la Plataforma Oceánica de Canarias, creada en el año 2007, tiene como objetivo construir, equipar y operar un conjunto de infraestructuras marinas para la investigación en el campo de las ciencias y tecnologías marinas. Como parte fundamental de la plataforma se incluye la flota de vehículos autónomos, cuya finalidad principal es la observación del mar de manera más eficiente y sostenible. Nos encontramos en el área de vehículos marinos de la Plataforma Oceánica de Canarias, una infraestructura científico-técnica singular, que pertenecemos al Gobierno de Canarias y al Gobierno Central, Administración Pública, y principalmente en este área lo que hacemos es la operación, preparación, operación y todo lo que es la gestión de una flota de vehículos autónomos con la finalidad principal de observar el mar de una manera más eficiente y sostenible, a grandes profundidades y también muy lejos de costa normalmente, cuando es necesario, obviamente. La principal particularidad que hemos de entender es que es tecnología de vanguardia, es decir, son sistemas, muchos de ellos algunos incluso prototipos, aunque la mayoría son comerciales, hay empresas que los fabrican, pero básicamente estamos hablando de tecnología punta, por entendernos, que permite, como digo, hacer una observación en comparación con tecnologías más convencionales, como podría ser salir al mar con un barco, lanzar instrumentos para captar agua y hacer medidas, pues esto nos permite hacerlo de manera remota, con lo cual da unas ventajas, tanto operacionales como a nivel de gestión, para lo que sería, digamos, el coste en definitiva, es decir, el coste en cuanto a esfuerzo de personal y económico, obviamente. Entonces, es tecnología, como digo, punta para facilitar el acceso al océano de una manera más eficiente y sostenible y, sobre todo, poder permanecer más tiempo, porque hay que entender que, si podemos permanecer más tiempo, la cantidad de datos y el entendimiento del océano va a ser mejor, pero para eso, evidentemente, hay que tener herramientas eficientes y sostenibles en el tiempo. Algo más de una década lleva trabajando el equipo de Plocan con la finalidad de mejorar los sistemas en base a las capacidades y posibilidades de la plataforma y también en base a la demanda. Hay que olvidar que nosotros somos, como decía antes, una infraestructura pública al servicio de la comunidad científica, tanto local, regional, nacional e internacional, como también en el sector privado. Es decir, aquí vienen empresas que, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo que se entienda, aprobar un nuevo desarrollo, que puede ser un nuevo sensor, para medir los hidrocarburos en el agua de mar. Entonces, ese sensor puede tener una utilidad puesto en un vehículo de este tipo. Este, por ejemplo, es un vehículo que se propulsa utilizando la energía de las olas del mar. Va siempre por la superficie, tiene unos sistemas de comunicación, pero la principal, digamos, novedad o capacidad que tiene es que se propulsa con estas palas que vemos aquí, aprovechando el movimiento de las olas. Entonces, de esa manera, pues bueno, mientras haya una cierta agitación, tampoco tienen que ser olas extremadamente grandes, él se propulsa. Este, en concreto, se trata de un vehículo no tripulado, es decir, dentro no va nadie, cuando lo ponemos en operación, no tripulado y de superficie. Quiere decir que siempre va por la superficie del mar y aquí, digamos, la novedad, en cierto modo, es que hay que entenderlo como un pequeño barco de vela. O sea, esto, digamos, pues salta a la vista, ¿no? Es decir, es un sistema que se propulsa por una vela, como si fuera un barco de vela, pero tiene la capacidad de llevar sensórica a bordo, sensórica tanto atmosférica, esta es una pequeña estación meteorológica que mide el viento, la dirección, la intensidad, la presión atmosférica, la temperatura y después, por la parte sumergida, pues lleva una serie de sensores también, pues para medir parámetros de la calidad del agua de mar. Desde los más básicos, temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, pero se pueden, y por regla general, todo el tipo de estos tipos de vehículos son plataformas modulares que se pueden configurar en base a necesidades. Con lo cual, estoy diciendo con eso que se pueden poner diferentes sensores en base a las necesidades que tenga la misión o la operación que haya que hacer. En este caso, este en concreto, como digo, lleva la estación meteorológica, lleva oxígeno disuelto, temperatura, la salinidad y después tiene un sistema muy interesante con tres canales que mide hidrocarburos, la turbidez y lo que se denomina la clorofila, que es un pigmento del agua de mar que va asociado a lo que sería cuán productiva es el agua en cuanto a condiciones, digamos, de generación de nuevos nutrientes, etc. Pues esta es una tercera tecnología. En este caso, pertenece a la familia de los gliders o planeadores submarinos, es decir, los que van por la columna de agua, desde superficie, pues hasta una profundidad considerable, en este caso y concretamente hasta mil metros de profundidad, un kilómetro, lo cual es bastante respetable. Y el concepto es el mismo, digamos, un sistema no tripulado, se pilota de forma remota y que permite llevar sensórica para medir, en este caso, a diferencia de los que veíamos antes, que van por la superficie, pues este va por la columna del agua. Entonces, se desplaza haciendo zig-zag en la columna de agua hasta la profundidad determinada que lo programemos, como digo, máximo un kilómetro, sale a superficie y vuelve a bajar. Entonces, va haciendo transectos, recorriendo las distancias que le marquemos, pero siempre haciendo ese zig-zag en esa columna de agua hasta la profundidad marcada. Entonces, pero vamos, o sea, el objetivo es el mismo, monitorizar el ámbito marino de una forma más eficiente y sostenible, como decía al principio. Entonces, es importante en ese sentido el hecho de, como estáis viendo, aquí tenemos varias tecnologías y eso es uno de los aspectos que diferencia lo que es la infraestructura Glider en Plocan. Es decir, tratamos de tener, en la mayoría de nuestras posibilidades, la mayor representación de tecnologías por dos cuestiones. Una es por el mero hecho de que nuestro personal técnico pueda estar capacitado para ofrecer el mejor de los servicios en base a las necesidades, sobre todo demandas que la infraestructura recibe de usuarios externos, como decía antes, y por otra razón, no menos importante, que es el hecho de que nosotros anualmente organizamos desde hace ya una década una escuela internacional. Es decir, viene gente, un grupo reducido de gente de todo el mundo, creo que ya van por 30 y pico países, más de 160 alumnos, y entonces, pues bueno, vienen a formarse de manera, digamos, inicial, pero a formarse aquí. Entonces, es importante tener una representación de esas tecnologías para que justamente la escuela pueda ofrecer esas capacidades. Tratar de poner en valor cosas que aquí tenemos de forma natural, es decir, las islas son conos volcánicos, es decir, no hay plataforma continental, a diferencia de otros sitios en Europa, por ejemplo. Entonces, eso nos permite ofrecer unas condiciones de operación, unos escenarios de operación y de trabajo singulares, que en muchos casos, pues son importantes, no solo para la gente que trabajamos aquí, o que está en nuestro entorno más regional, sino, digamos, usuarios, pues, extranjeros, ¿no?, principalmente. Entonces, eso es muy positivo, muy bueno para nosotros, en el sentido de que cuando hace falta ir a mucha profundidad y esa profundidad está cerca, pues claro, eso lo ponemos en valor. Y de hecho, pues recibimos muchos de los accesos y muchas de las peticiones que tenemos es justamente eso, que aquí a 10 minutos navegando tenemos prácticamente 500, 600 metros de profundidad. Eso en Inglaterra hay que navegar 100 millas náuticas. Entonces, claro, eso hay que ponerlo en valor y es lo que tratamos de hacer. Los servicios en concreto en lo que es, digamos, el área de vehículos no tripulados son diversos, pero principalmente y un poco relacionado con lo que comentábamos antes, es básicamente permitir que personal científico e investigador pueda disponer de datos de una forma continua y sostenible. De eso ponemos en valor lo que son estas plataformas. Por ejemplo, un científico solicita un tiempo de glider para hacer unas misiones con una cierta frecuencia durante el año y que esos datos que se recaban, pues ellos, o sea, ese grupo de investigación los usa para hacer ciencia, para publicar en revistas, etcétera, etcétera. Ese, digamos, es un caso típico, muy propio y es, digamos, continuo ese servicio que prestamos tanto a personal científico local, nacional como internacional. Después, otro claramente es el que comentábamos antes también relacionado con la prueba de nuevos desarrollos. Entonces, nuestras plataformas, nuestro glider está a disposición de esas principalmente empresas, aunque no solo son empresas, sino también son centros de investigación que desarrollen nueva sensórica, por ejemplo, o un sistema de comunicaciones novedoso, mejoras en determinados aspectos. Entonces, el probar esos dispositivos prototipo, pues, ese es un servicio que nosotros también ofrecemos. Esta flota de vehículos autónomos de Plocán forma parte de la continua mejora de capacidades y recursos que desde la plataforma han contemplado en su plan estratégico, al objeto de dar respuesta al conjunto de las necesidades técnicas y operacionales como infraestructura de prestación de servicios.